Este lunes en Elite Ser un empresario te hará bien, ya verás Su primer día de trabajo Ya estoy harta Suficiente Estoy harta, es suficiente Y Bill Dan se revela He soportado sus humillaciones Y también todas sus malditas amenazas ¿Y por qué? De lunes a viernes 18.40 En Bolivisión